un saludo mis amigas y amigos de este canal del chancletazo cubano para el que no me conoce mi nombre es Yasmany y hoy estamos en misión especial estamos en misión especial buscando que buscando la puerta de nuestro hermano jesús buscando la puerta de nuestro hermano jesús para que tenga un poco más de seguridad allí en su casa si quieres saber cómo comienza esta historia porque esta historia tiene sus capítulos sígueme que comenzamos y ahora nos fuimos mi gente y vamos por las calles de Cama Juanita viendo un poco el paisaje y el panorama poco a poco nos acercamos a nuestro destino la puerta la está vendiendo alguien particular un señor pasé la vi enseguida le dije la puerta es de los chancleteros para que nadie se vaya a antojar vengo a buscarla enseguida y aquí estamos ya venimos a buscar la puerta ya le está vendiendo también una persiana pero bueno la persiana por ahora no creo que haga falta Seguimos y ya vamos ya con la puerta mis chancleteros disculpen el movimiento ya vamos ya con la puerta para José ay dios mío hay nuestra hermosa iglesia de Cama Juanita pero ya vamos con la puerta mi gente una puerta nuevecita 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 de paquete así que nada mi gente ya vamos ya con la puerta de Jesús para ver si se la logramos poner pronto esperemos que Alberto nuestra pañera esté disponible ya el cemento yo lo tengo lo que me falta nada más es que encuentre el carbonato y el polvo de piedra súper los movimientos seguimos y ya estamos aquí ya con la puerta de Jesús ay como se movía esa cosa eso se movía muchísimo mi gente bueno ustedes tranquilos que yo controlo como dice el dicho ahí está la hoide que era la que venía manejando manejando y ahí está la niña ahí está la niña regálame un like regálame un like eso si no has dado like a este punto del video por favor ya es hora de que mi niña te dice que lo des ahora mismo dale un like a este video si no por favor hay o dos mira dale dos dale dos like y se cuidan mi gente cuídense mucho seguimos bueno mis chancleteros buen día ya estamos ya comenzando a cargar el carbonato y el polvo para meterle caña a la puerta de Jesús buenos días tengan todos mis chancleteros y así comienza este video en el día de hoy seguimos ya ahora cambia de broca esa la pone miren chancletero le invento que tenemos que hacer porque no tenemos no tenemos barrenas que es esto una que? una rosca chapa este es un tornillo de cogerlos si de rosca chapa eso lo dice porque no tenemos barrenas utilizamos el rosca chapa y el rosca chapa tiene más o menos la medida de las cabillas que le vamos a poner a la puerta para que soporte el marco bueno chancletero ustedes pueden ir viendo ahí la idea es colocar estas barillas en este hueco que estamos haciendo a ver si ah no es que viraste la puerta estos no están ampliados todavía bueno estas barillas pasan por estos huecos y se quedan aquí así y estas barillas con la mezcla son las que hacen que la puerta coja estructura que coja fuerza estructuralmente se pone una barilla en cada uno de los orificios y son las que hacen que las puertas pues cojan cojan fuerza ahí y 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 los chancleteros también puedan darle esa mano amiga o darle ese chancletazo que acostumbramos a dar los chancleteros para ayudar a las personas que también lo necesitan y 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 vas a tener una puerta nueva en tu casa. Me siento curioso, me siento bien, me siento contento, me siento muy agradecido con ustedes por la ayuda humanitaria. En el nombre de Dios, vaya, yo no sé de qué existe, pero yo creo que hay todos los amigos ahí. No, no, tranquilo, no pasa nada. Yo sé que esto es importantísimo también para ti, porque es tu seguridad. Es una alegre tan grande que no sé. Yo nunca empecé en mi vida a tener esto. Claro, es tu seguridad también. Pero ya va, ya va creciendo la obra, ya se va formando, poco a poco ya se va terminando y tú verás, Dios mediante, pronto tendrás ya tu puerta hecha. Amén. Mi gente, si no te has suscrito todavía y si no has dado ese like, pues yo te recomendaría ahora mismo que te suscribas y dejes el like, para que personas como Jesús puedan seguir haciendo sus sueños realidad. Vamos a ir ahora un momentito a ver cómo va quedando la obra. Yo, Alberto, llamándome por acá. Vamos a ver cómo va quedando todo. Dime, Arby. Ay, mi madre, pero si tú tienes esa puerta, había puerto, muchachos. Es verdad. Ahí te traigo ya la merienda, Arby. Ahora merienda, ¿viste? Eh, Aldami. Mira, saca la tabla ancha de abajo aquí con cuidado. Ay, ¿A Aldami le tocó quedarse adentro? Sí, sí. Miren, mi gente, cómo va quedando esto. ¿Qué falta? Me sigo a la música de aquí, Arby. Buscala a ver. Hay que buscarla a ver si la encontramos. Mira, ponme la tabla. Tantando, pegando a la suerte y aquí arriba. Pongé tirón, pongé tirón. Pongé tirón un poco. Él está cantando. Tú estabas hablando con él y él está cantando. Pero tiradera, te están hablando. Ah, bueno. Estaba buscando un chancletazo. Sigue. Ahí, sácate los cabros para allá. Tacho, ya tiene puerta ya, Jesús. Te fijaste que abriera bien para adentro, Alberto, con la cama ahí que abriera espacio y todo eso ahí. Ya, perfecto. Sí, porque ahí así abre para adentro, ¿no? Ahí, esa es la cosa, campeón. ¡Coño, campeón! Ascente ahí, un momento. No te muevas. Te está moviendo. Dale, que tú estás fuerte. Ahí, aguanta ahí como un campeón. Todo va a quedar, tú sabes cómo. ¡Lo que el viento se llevó! A ver si me dan copyright. Fue la historia de la... ¿Cómo hay chancleta? ¿Ustedes canten conmigo? Lo que el viento se llevó. Estoy súper contento que ya Jesús va a tener su puerta ya. Espero que ustedes se sientan igual que yo. Suscríbete, suscríbete y dale a like. Vamos, arriba. Ahora mismo, si estás en el televisor, vete un momentico al teléfono y dame ese like. Para que la familia de chancleteros siga creciendo. Si nunca has compartido un video mío, te invito a que compartas un video. Por favor, queremos sumar más chancleteros a esta hermosa familia de chancleteros cubanos. Para poder seguir ayudando a más personas acá en Cuba. De poco a poco, de una a una. Tal vez no serán miles ahora. Pero más adelante lo pueden ser. ¡Seguimos! Dime algo de eso. A ver qué me dices ahora con tu puerta nueva. ¿Qué es eso? Ya tienes puerta nueva. Hay que venir y pintarte ya todos los remates eso. Pintártelo bien bonito ahí. Y ahora cuando se seque bien el cemento. Pues entonces ya Alberto tiene puerta nueva. Ya Alberto está seguro ya. Ya no hay problema con Alberto. Gracias a Dios. Ahí tienes ya tu puerta nueva. Y el pincito aquí para que no... Para que pueda subir bien. Para que no te haga, tú sabes. O sea, adelante estaba como voltado extraño ahí. ¡Ah! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué alegría! A ver, Alberto, cuéntame. ¿Qué hicimos aquí? A ver. El cine iba para ver. Nos daba el ancho. Nos sentimos arriba y nos sentimos la puerta. Ya. Nos daba la puerta a otra pinta. Con los enclaves que ustedes vieron ahí. Sí, con los enclaves que vieron ahí. Para que la puerta supiera bien, bien. Aquí como ustedes pueden ver, fue un poquito de mezcla que se brota. No desperdiciarlo. Se le hizo una entradita. Le daba una entradita aquí. Bien fuerte, ¿eh? Ocupando, no te cuido su casita. Para que no tropieze ni nada ahí. No, no, no. No, no. Perfecto. Bueno, chancletero, ya ustedes ven, Jesús está súper contento. Gracias, de verdad. Dime, Jesús. Dime. Sí. Eso no sabe qué decir. No, pero yo quiero darle las gracias a todos esos chancleteros que apoyaron. Para que Jesús también tuviera su vuelta. Y nada, mil gracias por todas estas bendiciones que nos están brindando. Mil gracias, mi gente. Y ahora es el momento de la despedida. Y este fue el videíto de hoy. Ya sabes, si el video te gustó, suscríbete al canal. Comenta, comparte, comparte. Muy importante, comparte con los amigos. Para que más chancleteros se unan a esta hermosa familia. Para poder seguir haciendo obras lindas como esta. Se cuidan, se cuidan, se cuidan. ¿Es Jesús? No, cuidao, mi gente. Cuídense mucho, mi gente. Ayudando a muchos que lo necesitan. Ocupándonos de Guido y su casita. A la vecina al lado hacemos su comprita. Chancletero, vamos allá.